Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Efectivamente, ya afrontamos la recta final del programa de hoy. Vamos a recordarte que estamos en las redes sociales donde puedes seguirnos, donde puedes ver las noticias, los vídeos, los podcasts, todo eso, todo lo que escribimos. Puedes seguirnos, por ejemplo, a través de Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Estamos también dándolo todo en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe el programa de hoy, que queda apenas un poquito, cuando acabe el programa de hoy, te metes donde te voy a decir ahora y le das a F5, actualizas y enseguida tendrás el podcast de hoy. Es nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Oye, te voy a decir una cosa. El Camerino de Ruzafa, elcamerinoruzafa.com, elcamerinoruzafa.com, calle Cura Femenía, número 16, al lado de la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Vas a sentirte como una estrella cenando en un sitio que parece, efectivamente, un camerino por dentro. Oye, aunque nuestro amigo Daniel Retuerta no se ha podido quedar, vamos ahora con un hombre que ha pronunciado alguna vez, pero solo en petit comité, hay que decirlo todo, la palabra huernes. Y es verdad que luego ha pedido perdón en repetidas ocasiones y tal. Es un señor que, como decirlo, es aficionado a quemar la Saturday Night, la Saturday Night, de formas muy diversas, ¿no? Igual se tira hasta las 4 de la madrugada coitando que jugando unas manitas al póker. Lo mismo una cosa que la otra. Hablamos ahora con un tipo que es la típica noche de sábado en la que las 3 se dan las 2, pero de los 140 caracteres trae de Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? Coitando no me las paso muchas. Bueno, he querido adornar un poquito esa descripción. Ya, has querido engañar, ¿no? Has querido, un poquito sí, pero ¿has coitado más o jugado a las cartas un sábado noche, por cierto? Eh, pues hombre, yo hubo una temporada que jugaba mucho a las cartas. Yo creo que por eso no lo puedes concebir, pero yo me he tirado con 3 colegas jugando al póker hasta las tantas y al truque, y haya 4 cosas, haya juegos de frikis. ¿Juegos muy de frikis? Claro, de 4 reventados que eramos y que somos. Oye, por cierto, decía yo que eres como la típica noche de sábado en la que las 3 serán las 2. Qué maravilla esa noche cuando sales ese sábado y de repente hay que cambiarlo y tienes una horita más de jaleo. Claro, una horita para hacer el tonto, para no hacer absolutamente nada, para beber más, para que luego de mayor tengas una cirrosis a los 35 años de cojones. Sí, sí, está bien. Te dan una horita más para nada. Para absolutamente nada. Pero oye, con 30, tú tienes 30 años, ¿no? Como yo. 30 años, sí, efectivamente. Con 30 años, ¿se convalida todavía el botellón? ¿O eso ya pasó a mejor? No, no, no. Si tú con 30 años haces botellón, eres un mierda. Eres un mierda, ¿no? Exactamente. Sí, si estás en un pueblo, no, porque en un pueblo ya... ¿Ah, se convalida? No, claro, si estás en un pueblo, tú eres un mierda. ¿Botellón o no? No, pero si tú, por ejemplo, si eres de ciudad como nosotros, si eres de ciudad como nosotros, somos gente urbana y multimillonaria, por qué no decirlo, aquí sí, aquí vamos a tomarnos copas. Y no hay botellón. A tomar una copa. Me gusta mucho lo diría tomar copas, efectivamente. No, un cuballo, ponme una copa. Una copa, una copa tal. Una copa tal. No estuvimos de copas, ¿no? Cuando, claro, dos euros y medio era una verbena de polvo. Coño, eso no son copas, hijo de puta. Pero sí, sí, la gente ha cambiado mucho la forma de hablar. Ha cambiado muchísimo. Y de concebir el ocio. Oye, me gustaría a mí hablar contigo de cómo aprovechar el fin de semana, ¿no? De chupar cristal. De chupar cristal. De chupar cristal un poquito. De cómo agotar esas horas de felicidad del fin de semana. Pero antes de nada, igual sería importante decidir cuándo empieza el fin de semana, claro, porque todos tenemos claro que acaba el domingo, pero ¿cuándo comienza? ¿El jueves, el viernes, el propio sábado? El fin de semana hay dos etapas, ¿vale? Cuando estás estudiando que no haces nada más que follar o que suspender, ¿no? Son dos opciones. Son dos. Y ahí empieza el jueves, porque el viernes normalmente te pones optativas que no valen una mierda, te pones en reventes, te pones, yo qué sé, religión y va a decir que la carrera ya no se da. Pero sí que tienes como más flexibilidad, tienes un deber el viernes. A lo mejor tienes algunas prácticas de mierda en las cuales no te van a contratar. Entonces, ahí puedes ir borracho. No pasa nada. Yo he sido borracho. Yo, de hecho, llegué ahí borracho. Trabajaba en... Bueno, estuve de prácticas. No me cogieron, a lo mejor por eso. Pero yo he llegado ahí borracho. Y oliendo a... Que me cantaba la poza a Ron que te iba para atrás. ¿Ron Brugal? No, no, no me acuerdo. No creo. No crees, ¿no? Todavía no me pegaraban cositas. Todavía no. Ah, no, no, no. No iba por ahí, no iba por ahí, no iba por ahí. No, sería, 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 pues, negrita seguramente que está para estamparlo. Pero bueno. Pero bueno. Oye, decías, los estudiantes el jueves, ¿hay alguien que empiece? Porque el propio sábado también es otra opción. Quiero decir, si tú trabajas el viernes hasta las 7 de la tarde, a lo mejor te vas a dormir normal, como cualquier día, y entonces se convalidaría. Con tu pareja, a lo mejor hacer un plan alternativo y el sábado ya es como que sales más a toque. Pero creo que no es un error. Yo creo que cuando tú sales más quemado y con más ganas de, yo qué sé, ponerle un meco a alguno o con cualquier cosa, es el viernes, que sales de estresarte, de que te digan cosas, de que no te salga la faena, y tú decides salir a ver, a verte la noche, a cantar un poquito, a hacer el tonto. He muerto y he resucitado. Un poquito el viernes. Claro, te apetece el viernes. Y además, porque puedes desfasar y te queda el sábado para descansar y el domingo para rascarte los huevos y para hacerte pajas. Ah, qué bien. Oye, entonces, Rufles, digamos, que marca oficialmente, digamos, en un calendario ruftiliano, ¿no? Podríamos a lo mejor decir, en un calendario ruftiliano, o ruflestero, a lo mejor, podríamos determinar que efectivamente el fin de semana empezaría para ti el viernes. Para mí el viernes, sí, sí. Viernes, además, a una hora ya tarde, viernes siete y media, ocho. Viernes siete y media, ocho, la gente va a los afterworks, a que te tomen diez pavos por un guatilla, pero por la tarde. No, estás en un bar, estás en un afterwork, coño. Porque si vas a un bar, es verdad que si vas a un bar te cobran a lo mejor cinco, pero si tú decides, a lo mejor, demostrar a los demás que efectivamente eres subnormal, pues a lo mejor prefieres ir a un afterwork para que el mismo producto… Claro, claro. Si yo quiero demostrar que soy subnormal, pues voy a ser un afterworks, y entonces, pues ya está, pago muchísimo más por el mismo producto. Pero bueno, yo qué sé si soy subnormal, ¿qué voy a hacer? Exacto, exacto. Pero estás en un afterwork, hay que recordar. Estoy en un afterwork con gente que va muy bien arreglada, pero bueno, oye, qué sé, pero que a esa gente también le huele la polla como a ti o como a mí. O sea, esa gente puede ir muy aseada, pero esa gente son… Estamos de acuerdo. Son personas terrenales, ¿no? ¿Estás de acuerdo que muchas de esas personas que vemos en los afterworks, efectivamente, tienen mucho de after, pero muy poco de work? Exacto, exacto. Veo que ahí no lo has podido explicar mejor. No lo puedo decir más alto, pero no más claro. La gente que va al afterwork tiene mucho de after y poco de work. Y poco de work. Yo lo dejaría así. Y mucho de cash, hay veces que también mucho de cash. A lo mejor sí. Y mucho de cocaína también, puede ser, ¿no? Sí, mucho de cocaína. Y de invitar a chicas con poca autoestima a cocaína. A lo mejor… Pero muy atractivas, muy atractivas, también te lo he de decir. Con mucho también a lo mejor de empezar de cero, pero con la empresa de mi padre. Un poco a lo mejor también. Efectivamente, soy un entrepreneur, soy un emprendedor, pero de los 140 caracteres de la empresa de mi padre. Exactamente, exactamente. Es como que te estén regalando un poquito el trabajo. No, no tengo mucho curro, evidentemente que no tienes curro. Estás llevándote 2.000 euros de sueldo por nada, por ser el hijo de… Pero bueno, da igual, ya contrataréis becarios, hombre. Coincide muchas veces que lleva camisa por dentro, cinturón muy bonito. Muy bonito. También coincide muchas veces, se da la casualidad también, que llevan pantalón o bien verde, cuidado. O bien verde o bien azul, también mucho se da eso. Y una melena bastante prodigiosa, muy a lo Aznar. Sí, sí, hijo de puta, sí que es verdad, sí. Sí, 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 sí. A lo Aga, yo creo que a lo Alejandro Aga. Alejandro Aga, quitado lo de las movidas urbanísticas y lo de embuchacarse ahí pasta y tal. Era un tío elegante, era un tío así con cara de borregón, porque me acabó con la hija de Aznar. Pero coño, era un tío elegante, la verdad. Bueno, entonces este sería un poquito el capítulo After Work, que efectivamente para esa gente el fin de semana empieza el lunes y acaba el domingo, ¿no? No, seguramente para la gente del After Work empieza el lunes y acaba el lunes. Ya acaba el lunes, efectivamente. Esa gente no tiene agua. Yo creo que en cuanto a opciones de ocio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no hace falta tampoco decantarse por una sola opción, porque hay muchas corrientes, hay muchas y tal. Sí que me gustaría un poco comentar tu favorita, así un poco en líneas generales sería, ¿no? Claro. Claro, ¿somos más de fin de tranquilito o somos más de fin de movidito? ¿Cómo sería eso? Pues mira, eso va a depender con la fecha, con el ánimo, con el tiempo que lleves sin hacer el amor, ¿no? También, entonces yo soy muy de fin de tranquilito, pero a lo mejor un plan así fuerte de, a lo mejor este viernes vamos a casa y no sé quién a hacer la cena del Tupperware. Entonces, cada uno llevamos Tupperware y al final acabamos, pues eso, pues drogándonos todos, ¿no? Entonces, yo prefiero tranquilidad por norma general, pero que nunca está de más un sobresalto, ¿no? Meterte unos pequeños microinfartos, ¿no? De fiesta. Sí, sí, sí. A lo mejor pillar, ¿qué te digo yo? Tres gramos para dos, cositas así, ¿no? Yo qué sé, pedir papel de plata y cucharillas por ahí, movidas, movidas. Un pico de heroína que nunca se sabe dónde vas a acabar. Yo conocía gente, tío, ya sabes que yo tuve una juventud, ¿cómo decirlo? A lo mejor un poquito radical, ¿no? Sí, sí, de puñito en alto a lo mejor. Un poquito de puñito en alto, un poquito tal, ¿no? De quema de cajero, de quema de cajero, ¿no? Yo conocía gente que decía, que a lo mejor decía, que le apetecería, antes de morir, digamos, probar lo que es un pico de heroína, decían siempre. Le gustaba, quería probarlo. No sé cómo lo ves tú. Mira, te ha abierto de repente, se me ha ocurrido. Sí, sí, bueno, estaba yo pensando, joder, no me preguntarás sobre picos de heroína y al final sí, me has acabado preguntando. No sé, yo creo que la droga es mala, evidentemente. Ya tuvimos una vez, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a ver el programa, qué bien nos salió. La droga no hay que probarla. Así que hay mucha gente que dice, no, pues es que tal, es que igual. O sea, yo tengo amigos que se drogan, que son excelentes personas. ¿Se drogan fuerte? Y amigos, sí, se drogan fuerte. Y amigos que no se drogan nada fuerte. Y son un hijo de puta. Entonces, yo creo que es una condición que no es sine qua non. Creo que no por drogarte eres mejor o peor. Desde aquí sí que recomendamos no hacerlo, no hacerlo. Y si lo haces, hazlo con, o sea, si lo haces, que te inviten. Es verdad, nunca pagues. No, 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 si eres medio tonto y vas a hacer golf, pues sí. Para apoyar a mujeres atractivas. Pero si te sirven así las gordas o las jovencillas o gente que son más tontas que un zapato, en ese caso sí. Vamos, no tienes ni que invitar. Hay una cosa que sí que quería, porque yo sé que tú eres un tipo de costumbres y tal. ¿El sábado noche se puede cenar en casa o irremediablemente se tiene que salir? Se puede, pero se puede cuando ya unos pequeñitos sí cenas en casa y sales luego. Pero cuando ya tienes tu trabajo y tal, pues sales a las 8 de la tarde. Cenas por ahí, así alargas un poquito más y tal, y no tienes que esperarte hasta las 8 de la mañana a hacer el indio y hacer el males por ahí. A lo mejor tú puedes ir a las 5 de la mañana, habiendo dejado de beber antes, porque no hay que coger el coche tampoco. Cuando uno va como las putas cabras, sí. Como nos ha cambiado esa cosa, ¿no? Antes nos decían los padres y tal, ¿no? Esto de, ¿para qué os quedáis hasta tan tarde? Y no lo entendíamos porque éramos jóvenes y locos y nos gustaba quedarnos hasta las 8 de la mañana. Ya va apeteciendo cada vez menos, ¿no? Hombre, claro que sí. Va apeteciendo cada vez más quedarse a las 8 de la mañana, pero en la cama. En la cama. Un martes a lo mejor que te suele ser el despertador a las 7 y media, tú dices, joder, si hiciera las 8 y que estuviera yo en la cama y asobinado. Sí, sí, yo creo que la gente, a lo mejor le llaman madurar, algunos le llaman madurar. Sí, algunos llevan eso. Yo creo que es una evolución de la persona que con el tiempo prefieres hacer otras cosas, como aburrirte en tu casa. Claro. O como eso, antes que estar por ahí pasando frío y haciendo el ridículo con 20 añeras. Pero es bonito, ¿no? Es bonito esto, ¿no? Sí, súper bonito. Yo, por ejemplo... La comunión y eso, lo más bonito de la vida. Yo, por ejemplo, ya me he puesto Netflix un poco para entrar en esa etapa. Ah, muy bien. Me lo he puesto, sí, con Ángel. Te faltaba poco para... O sea, ya tenías cosas bastante frikis. No era necesario que te pusieras el... No, pero he querido yo acentuarlo, he querido acentuarlo de repente. Sí, 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 muy bien. Y te has pillado con Ángel hacia medias. Sí, sí, sí. Y estamos ahí un poquito navegando entre las series y las películas. Un poco eso. Veis Doraemon, por ejemplo. Doraemon está en Netflix. No, pero Padre de Familia sí está. Ah, qué cosa que no tienes en la sexta, por ejemplo. Yo encuentro con los canales que te petan ahí. O sea, que Padre de Familia yo una vez me parece que cambiando lo vi. ¿Habéis dicho, hostia? Está haciendo Padre de Familia. Oye, cambiando radicalmente de tercio y a lo mejor también en un giro de esos inesperados que le quieres dar a tu pareja, ¿te vas de fin de semana con ella para tener ese momento a solas, disfrutar de ese par de días y tal? Comerte un coñito, comerte un coñito, a lo mejor, si cae. Hotel en una gran ciudad, como va a ser, por ejemplo, Madrid, Bilbao, no sé, así algo grande. Requena. Requena, por poner un pueblo del interior así como ejemplo. O casita de madera en mitad del bosque para encontrar la paz y todo eso. A ver, yo, para lo que quiero, soy un poquito zen. Ah, sí. Y para otras cosas no soy tan subnormal. Entonces, yo, por ejemplo, lo de la casita está bien, pero como un plan sorprendente. Lo que hay que hacer la gente, chavales, que esté la relación, chavales que tengáis una novia que esté la cosa muerta, me refiero, la relación, no la novia, evidentemente, me refiero que hagáis planes de viajar. O sea, iros a cualquier pueblo de mierda, esas cosas revitalizan la relación, no la revitaliza el estar en la casa con el móvil, cada uno en cada esquina del sofá. Eso no, eso... Pero digo yo, o sea, Rufles, ¿pueblos de los de viejo? ¿Sabes que hay pueblos de... Por supuesto. Viaje de, por ejemplo, Calpe. Calpe, te vas a Calpe, vamos, te vas a Calpe y el DNI te pones 5 años. O yo qué sé, Morella, Peñíscola, te estoy diciendo de la costa del Levante español. ¿Altea? No, Altea no, Altea es de Calitas. ¿Ah, sí? Y de, no, esto mismo está... Sí, sí. De After Work, ¿no? Altea es muy de gente de After Work. Sí, muy de derecha, muy de gente de la derecha, ¿no? De orificio de la nariz ancho, ¿no? De meterse buenas rayas, ¿no? ¿Jabea? Sí, 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 de ese rollito. De ese rollito son... Claro, y pero la zona de Alicante en sí es bastante casposa también. Sí. Venidor, que Venidor allí tú puedes... Venidor te junta desde chavales que acaban de viaje de fin de estudios allí, porque es barato, porque se puede emborrachar por ahí, hasta gente entre 80 años y la muerte. Y la muerte, sí, 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 sí. Es una miscelánea de edades que yo creo que hace Venidor un sitio, aparte de casposo, también muy atractivo. También muy atractivo. Pero te digo una cosa, en esa casita de madera que comentábamos que a lo mejor como plan estaría bien, ¿no? Para sorprender. Sí, pero un plan una vez al cabo de las mil. Tampoco no nos acostumbremos a las casitas de madera. Pero, 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 pongamos un ejemplo. ¿Molaría que hubiera, digamos, cierto peligro, no digo mucho, pero cierto peligro que apareciera a lo mejor un típico oso? Sí, 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 sí. Un oso o tu suegro con un rifle. Alguna movida, sí, 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 sí. Estaría muy guay, muy guay que te metiera un culatazo en los dientes el suegro, por ejemplo. O el oso, incluso. Un oso al que hayamos enseñado a llevar armas, por ejemplo, que te metiera un culatazo así en los dientes y te empezara a vacilar. Y seguramente acabará apoyándose a tu novia. Pero bueno, eso ya es para pasear. ¿Y quién, el oso? ¿El oso? Bueno, el suegro. No, bueno. Pero ha venido el suegro, ha venido el suegro porque a lo mejor tu novia a lo mejor tiene los 17 todavía, ¿no? ¿Podría ser? Se podría dar. Prefiero que tenga los 18, ¿eh? Por no complicarnos a lo mejor la vida, ¿no? Por lo que sea, por lo que sea. Por lo que sea. Oye, quiero una media, ¿vale? Una media de esto. ¿Me ponderas una media? ¿Se dice ponderar? Sí, sí. A mí me encanta ponderar, hombre. Vale, pues eres un tío de números, de ciencias. Podemos ponderar una media, ¿eh? Pero, ¿a qué hora de media, digamos, te levantas tú un domingo? Ahí te dejo. ¿Domingo? Sí. 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Sí. Si no he... Si he apretado un poco, no. Si he apretado un poco, a lo mejor 11 y media, 12. Hostia, pero esto es nuevo, ¿no? Antes es mal, ¿no? Si he salido a cenar y poco más, 10 de la mañana, sí. Porque yo como entre semana duermo poco, por el Twitter, porque siempre estoy tuiteando y todo eso. Estás trabajando. Exacto. Yo de normal, pues, acostumbro a dormir poco. Entonces, a las 10 de la mañana, un domingo puede estar arriba ya dando por culo y molestando a la gente, boceando. ¿Cuánto duermes tú? ¿Cuánto tiempo al día? ¿Entre semana? ¿Entre semana? Pues unas seis horitas o por ahí, seis y media. Creo que está ahí bien. La gente dice, no, tienes que dormir ocho. Claro, tienes que dormir ocho si eres un gandulazo. Pero la gente normal y que trabaja y que se toma muchos cafés y que seguramente muera de un parraqueado a los 55 años, dormimos seis horas. ¿Seis horas, seis horas y media a lo sumo? Sí, 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 sí. Que te iba a decir, un poco también para cerrar y tal, sí que hay una cosa que yo sí que tengo conocimiento porque creo que incluso lo hemos compartido en alguna ocasión y sí que me gustaría exponérselo a lo mejor a los oyentes y a las oyentes que es como una forma de disfrutar mucho del fin de semana, de ese cierre, de esa mañana de cierre de fin de semana que estaríamos hablando del domingo y estaríamos hablando, cómo no, de ese producto con extra de aceite conocido también popularmente como churros o porras. Yo mandaba a madre, mandaba a por porras y le decía, mamá, tú espérate a que hagan los churros nudos y así te coges la porra. La porra, dentro de las porras también hay una que es, digamos, la reporra, ¿no? Que es donde empieza todo el mejunje de la harina y tal. No se queda como cortadito el trozo de churro, se queda como una bola de masa. Ajá, vale. Un poco como un, claro, entonces yo le decía, y de eso solo hay uno en cada rueda, porque claro, la rueda de los churros, pues lo van cortando y tal, y solo se te queda uno. Entonces tal, yo muchas veces, cuando venía mi madre con churros, yo se la agradecía, pero cuando venía con esa porra grande, con la reporra, se la agradecía mucho más. La reporra. Tú decías, hoy ha tocado mamá reporra, ¿no? No, no, no se lo decía, es un concepto que nos acabamos de sacar ahora, aquí en Sexy Radio Show. Ah, vale, ¿solo es de ahora? Sí, 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 me lo acabo de, me lo acabo de, sí, 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 una reporra. La reporra. Pero vamos a recomendar a la gente que el domingo por la mañana vaya por su ración de... Claro, sí, sí, de hecho yo lo diría, y que además que vaya cuando haya gente, que haya cola, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, porque ahí hay una rotación, ahí hacen un montón. Claro, llega un momento en el que se les acaban, entonces vuelven a hacerlo, y en el momento en el que hagan la rueda, si tienes la suerte de que te toca, porque además si eres un miserable de mierda lo pides, como era yo y como hacía ser a mi madre. Tú decías, dame rueda, dame... No, no, yo decía, dame el primero, dame la porra, y la porra es el primero de todos. Entonces ese es el que me quedaba yo, y se quedó mi madre durante muchos años, y ahora ya no me trae porque, claro, la mujer ya está en un pueblo de litio, yo qué sé, qué decir, requena, y yo pues aquí, en Valencia, aquí no como churros. ¿Aquí no como churros? No, no, aquí no, aquí no, aquí no. Así estás con ese cuerpito ahora que tienes, ¿no? Claro, estoy bastante bueno, la verdad. Está bastante bien. Sí, no, me gustaría que la gente de ese cierre de eso supiera que estoy bastante bueno. Sí, la verdad es que sí. A pesar de haberse inflado a churros, ya lo ha dejado, y oye, vamos a despedir ya, porque estamos yéndonos ya a Rufes. Muy bien, chavalote, ya queda poco para ganar, queda poquísimo. Sí, vamos a hacer, te cuento que vamos a hacer dos especiales, vamos a hacer dos especiales. Sí, 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 algo he oído, algo he oído. Ya lo verás, de momento hoy... Uno para Navidad y otro para Año Nuevo. Para Año Nuevo, efectivamente, de momento hoy hemos estado con Dani Retuerta, contigo, con Mía, con Silvia, con todos. Gracias, Dani Retuerta, grandísima, me encanta. ¡Besos, Rufler! ¡Chao! ¡Chao!